Buenos días, hemos quedado esta mañana con la empresa de los vallados. Hemos estado recorriendo el perímetro y hemos llegado a un acuerdo porque no pueden hacer todos los vallados antes de septiembre. Por problemas técnicos, porque hay mucha hierba ahora mismo, seca, se viene julio, se viene agosto, tienen menos personal, no van a poder hacerlos. Entonces, resumiendo mucho, lo que vamos a intentar hacer es, voy a intentar que nos hagan el favor de hacernos los vallados de los caballos y los vallados de las ovejas, que son los dos grupos de animales que ahora mismo están muy mal en el santuario, para que yo pueda venirme aquí a la casa con los caballos, con las ovejas y aparte poderlos mover para que pasten, se vayan comiendo todo para cuando empecemos en septiembre. Más cosas. Una vez me peguen un gallo aquí, sí que vamos a necesitar, vamos a intentar, yo estas semanas voy a intentar adecuar todo para que pueda venir voluntario de larga estancia a trabajar aquí durante el verano para empezar ya a trabajar en todo. Entonces, necesitamos varias cosas. Nos quedan aún, llegamos 78.000 euros recaudados para el vallado, nos queda recaudar 7.000 euros. Así que muchas gracias a todos los que habéis donado, a todos los que no solo habéis donado, sino habéis vuelto a donar, y habéis vuelto a donar, que sois varias personas que cada poco estáis haciendo donaciones, a todos los que nos habéis ayudado, a todos los que habéis hecho un gran esfuerzo y habéis donado cantidades que eran importantes para vosotras, y a todos los que no habéis donado, pues pediros que nos ayudéis con muy poquita cantidad se puede ayudar. Creo que estamos haciendo comunidad y familia y de corazón que ayudéis de la manera que sea. Bien donando, si podéis hacer la donación. Y la otra cosa que vamos a necesitar, o sea, vamos a necesitar, llega el verano, tenemos menos voluntariado. Vamos a, como os comentaba, yo voy a empezar a venir, el fin de semana, entre semana si puedo, y empezar a hacer cosas como pintar y adecuar la casa donde iría el voluntariado, y necesitamos gente. Necesitamos gente porque ahora mismo tenemos dos espacios que mantener. Tenemos el espacio con los animales, y tenemos este espacio que, creerme, tiene una de trabajo ingente, que no os podéis hacer una idea. A mí no me da miedo, yo quiero y estoy deseando trabajar. Soy así, no puedo evitarlo. Mi sueño, he nacido para ayudar a los animales, es lo que más feliz me hace, y mientras el cuerpo me responda voy a estar aquí, dando la cara por ello, estoy trabajando. Solo necesito un equipo de personas que nos acompañe, que nos ayuda y que pueda aportar su mano de obra. Y así estamos. Nos quedan 7.000 euros de recaudar, y nos queda el compromiso de las personas que puedan ayudarnos, aquí vamos a pintar, seguir limpiando, adecuar las viviendas, y que podáis echarnos una mano. Yo os voy a acoger con toda la alegría del mundo. Y esta es la actualización. Os envío un gran abrazo, enorme. Estamos así, yo estoy un poco de lunes así, un poco acelerada, por todo, porque esperaba que se pudiera empezar antes, pero bueno, también se ajusta un poco a nuestros tiempos. Lo que sí que nos surge es sacar a una serie de animales que están muy mal, y aunque sea durante un tiempo, trabajar con dos espacios, pero para llegar hasta ahí todavía necesitamos un pequeño sprint, un pequeño esfuerzo, esos 7.000 euros, y esa gente que nos echa una mano de obra, una mano de obra de ayuda, ¿no? Que esté en Madrid. Estamos en Madrid. Os envío un gran abrazo a todo el mundo, a todas las personas que nos estáis apoyando. Vamos a hacer un gran abrazo a todo el mundo.